Caminito, lástima que no veis las montañas, pero son espectaculares, otra vez, que tenemos hasta Yari, donde vamos a desayunar. Es que me gusta grabaros los caminitos, aquí estamos dentro de un huerto de manzanos y de peros, peritas riquísimas, dulcísimas, las manzanas están un poco agrias todavía. Pero por aquí vamos. Es una bajada de unos 10 minutos que ofrece unas vistas espectaculares del valle de Parvati. Y cogemos este desvío a la izquierda, en estas plantaciones de hierba, os enseño otra vez, para coger este caminito. Paseamos entre miles de plantas de marihuana, al oro. Vamos a mirar qué casita es, qué pasada, eh. Aquí tenemos a Raj, que ayer nos ha ayudó un montón a encontrar. Raj, 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 Raj. ¿Qué es tu nombre? Por favor, Raja. Raj, ¿de dónde estás? De Patla. Aquí tenemos a Raj de Patla y a mi hija de Tokio, que vamos a desaminar juntos ahora. Gracias. 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 Made in Nepal. Made in Nepal, con sabor especial. Estamos llegando al pueblo de Yari. Estamos muy cerquita. Este es el pueblo de Yari. Que pollas.